Todo lo que entra desde afuera Y las flores que se queman en esta enorme colmena De abejas que fabrican más problemas sin destino Y la miel se hace diarrea Y es un culo mi destino Y por la boca solo espero Solo espero una inmensa verborrea Verborrea evacuando al ser Verborrea vertiéndose Y cualquiera que pregunte a dónde vivo Imaginen que Argentina sea el culo de la tierra Y que ese culo tenga otro culo Y Buenos Aires sea una de esas nalgas Y la otra la hermana Montevideana Y en el fin de ese inmenso culo reciba toda la mierda Río de mierda, empresas generosas cultivando miseria Regando con gangrenas mis venas envenenan Asesino silencioso diseñando Diseñando el paisaje radioactivo Como una mierda La ciudad de Avellaneda todo el mundo la recuerda por su fuerte Por su fuerte olor a mierda De ahí soy yo otra mierda Ese soy yo y esa Esa es mi tierra No hay nada No hay nada más antiecológico que un infeliz No hay nada más antiecológico que un infeliz Un infeliz Es fabricante, traficante, portador y vendedor De toneladas de dolor Una verdadera usina Una parásita, orquídea, raquítica Que chupa luz Que chupa vida No tiene amores y se constipa de grotesco fracaso Y avanza ciego y se embereza por ser parte De una vez de esta maldita mierda Que orgullo de mierda Soberbia de mierda Proyecto de mierda El futuro de mierda Que me espera Sensaciones de mierda Poesía burda Mierdas muertas Mierdas tuyas Mierdas de ellos Mierdas mías Mierdas nuestra Nuestra mierda Inconciencia de mierda Psicópata de mierda Así es mi mierda querida Mía bien de adentro profunda Humana penosa Cosas almas enfermas Malheridas Pero de ahí soy yo Otra mierda No hay nada más antiecológico que un infeliz No hay nada más antiecológico que un infeliz Construyeron una enorme papelera Para limpiarnos la boca Para limpiarnos el orto Construyeron una enorme papelera Para limpiarnos la boca Para limpiarnos el orto No hay nada más antiecológica que un infeliz No hay nada más antiecológica que un infeliz Normalmente meu niña No hay nada más antiecológica que un infeliz No hay nada más antiecológico que un infeliz